Hola amigos, bienvenidos a BigCrafting. Hoy vamos a hacer un super semáforo al que le puedes colocar mensajes, frases y fotos. Es muy lindo y puede ser didáctico, interactivo a tu gusto. Iniciamos con una caja reciclada pequeña, la desarmo para hacer en los lados de la caja tres círculos que puedes hacer con un tubo de papel o una regla como esta. Los círculos van a depender del tamaño de tu caja. También puedes utilizar vasos para ayudarte. Una vez terminada, voy a cortar con un cúter los círculos. Y en uno de estos dos lados haré un círculo. Aquí me guié por dos tubos de papel, luego me di cuenta que se veía mucho mejor con un rollo grande, así que lo corté. Más adelante voy a mostrárselo. Pinto la caja de negro y la armo nuevamente. Me encanta esta manualidad. Una vez termine con este paso, le voy a aplicar pintura de tela perlada. Con un pincel le voy a pasar la pintura suavemente. También lo puedes hacer con color blanco. Mira cómo queda. Después tomo dos rollos de papel de baño de los grandes. Le voy a pegar con silicón. A veces no va a quedar uniforme, pero esto viene de fábrica. Ahora que lo pintes, te va a quedar igual de bonito. Miren el círculo que les comenté. Voy a marcar los círculos en el papel de baño para luego pintarlos en el orden del semáforo. Rojo, amarillo y verde. Utilice vinilo para esto. Al resto le voy a aplicar color negro. Te queda así. Y con marcador vamos a escribir frases. También puedes pegar fotos. Puedes hacer lo que quieras. Aquí en rojo voy a escribir no alejarme, se amarte y cositas así. Lo que tú desees. Lo puedes utilizar para cumpleaños, para un detalle. Con esta lengüeta vamos a pegar en la parte de arriba con silicona. Para que se vea más estilo semáforo. Miren como quedó el círculo ya que no lo hice desde el inicio. Como les comenté. Ya no tenía más caja. Y miren aquí coloco mensajitos y cositas y lo decoras a tu gusto. Puedes hacerlo de otro color si deseas. Yo quería que guardara el color original de un semáforo. Cuéntame a quién se lo harías. Les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miedo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bye.